Tengan todos ustedes muy buenos días. Durante este mes de agosto, la Guardia Urbana Rafaelina se encuentra celebrando sus 15 años de vida. Por este motivo, nos acompañan en este acto de reconocimiento el Intendente Luis Castelano, la Jefa de Gabinete Amalia Galanti, los concejales Brenda Vimo y Jorge Muriel, el Secretario de Prevención en Seguridad Maximiliano Postovit, el Secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, el Director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández, el Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Martín Gianni, y la Subjefa, Adriana González, el Jefe del Escuadrón Vial de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro, la Subjefa de la Unidad Regional Quinta de Policía, Marcela Fernández, el Representante de la Policía de Acción Táctica, Maximiliano Rivero, Representantes de la Oficina Municipal de Violencia de Género, el Representante de Entidades Vecinales, Javier Grande, y demás presentes. Mediante el Decreto Nº 26.281, la GUR se constituyó como un cuerpo civil no armado, creado para aportar a la seguridad y el bienestar de la comunidad, en el marco de las políticas públicas de prevención, encaradas desde la Municipalidad de Rafaela, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Dependiente de la Secretaría de Prevención en Seguridad, la función principal de la GUR es estar cerca de los vecinos y las vecinas de todos los barrios, realizando labores de prevención ante distintas situaciones conflictivas observadas o denunciadas, con la intención de generar mayor seguridad y calidad de vida a los habitantes de nuestra ciudad. Sus principales acciones son prevenir, patrullar y proteger a la ciudadanía de los bienes que nos pertenecen como sociedad. La GUR previene a través de acciones de disuasión, persuasión y mediación ante situaciones de conflicto, riesgo, emergencia y transgresiones a las normas. Además, promueve comportamientos sociales que garanticen la convivencia de las personas, el esparcimiento y la integridad de los bienes públicos. La GUR protege mediante la realización de relevamientos preventivos, trabajando para brindar mayor seguridad a la ciudadanía y cuidar los bienes que nos pertenecen. La GUR patrulla calles, recorriendo y estando presente en todos los espacios públicos. En ese sentido, los operativos de patrullaje se realizan caminando o en móviles, moto, autos o camioneta, debidamente identificados. Buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Bien, señora, que es tranquila y se le da conocimiento al móvil que se acerca al lugar. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudar? Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudar? Moto, auto con dos femeninas decenadas. Todo se realiza en forma coordinada con las fuerzas que componen el Comando Unificado, Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Policía de la Provincia de Santa Fe, Patrulla de Acción Táctica, Policía de Seguridad Vial, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Observatorio de Seguridad Ciudadana y Agencia de Investigación Criminal. Y además, organismos como el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, CIES-107, Junta Municipal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Zapadores, entre otras instituciones. A continuación, invitamos ahora al Secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, para que nos cuente acerca del funcionamiento en estos primeros 15 años de la Guardia Urbana Rafaelina. Buen día. Bueno, gracias por estar presente. Buen día, señor Intendente Luis Castelano, concejales, jefa de gabinete, fuerzas de seguridad, feliz 157 años a la Policía de la Provincia de Santa Fe, que siempre nos ha apoyado desde el primer momento. A nuestros agentes de la Guardia Urbana, del Centro de Moniterio, la verdad que es un momento donde, más que hablar del funcionamiento, es un momento para agradecer. Agradecer en primer instante a nuestro hoy gobernador, Omar Perotti, que fue iniciativa de él, en aquel primer de agosto de 2006, donde tuvimos una capacitación extensa de tres meses, recuerdo, donde también estaba nuestro comandante, bueno, el comandante general retirado, don José Caruso, y no me puedo olvidar tampoco de una persona que hoy no está presente, que es Roberto Vico, que fue el director de Control Público en esos momentos, y en el cual tengo un muy lindo recuerdo. De todos ellos fuimos aprendiendo día a día la función con la cual empezamos, era de prevención y fuimos puliendo día a día cada detalle. Y nos fuimos ganando la confianza de cada uno de los rafaelinos, de las rafaelinas y sobre todo de las instituciones. Y eso es lo que más nos orgullese ser guardias urbanas, y lo digo porque formé parte desde el primer momento siendo agente de la Guardia Urbana, y gracias al municipio me permitió capacitarme, crecer desde el punto de vista profesional. Y hay una decisión política muy clara de seguir en esta línea. Lamentablemente, a título de ejemplo, la Guardia Urbana de Rosario se cerró por decreto la semana pasada, nosotros no la vamos a cerrar en una decisión política de continuar, de seguir trabajando cerca de los vecinos, de seguir con los programas que estamos invirtiendo día a día. Nuestro señor Intendente es muy claro en eso. En 2013 nació el Centro de Monitoreo, hoy cada vez más potenciado. Distintos programas que vamos y tenemos pensados ya para el año que viene. Ojos en Alerta, que también es otra herramienta. Todo integrado de manera mancomunada, con un trabajo que se viene haciendo con las distintas instituciones. Aprovecho también a saludar a Javier Grande, que con el apoyo de las distintas vecinales, y esa cercanía nos permite monitorear lo que pasa en la ciudad de Rafaela. Seguiremos trabajando, sabemos que todavía faltan cosas por hacer, pero somos optimistas de que la senda por la que estamos tomando, del trabajo en conjunto, es la única manera de seguir adelante. Gracias señor Intendente por seguir fortaleciendo la Guardia Urbana. Tenemos también previsto comprar dos automóviles más, cuatro más, que ya están, cuatro motocicletas más que están compradas, para seguir fortaleciendo el trabajo, más la incorporación de personal. Esa es una visión política y queremos seguir trabajando en prevención. Muchas gracias. Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes y a nuestros agentes de la Guardia Urbana, felices 15 años. Fuerte el aplauso y el agradecimiento entonces para Maximiliano Postovit, el secretario de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Rafaela. Agradecemos también la presencia del concejal Miguel de Estefanis, quien nos está acompañando en esta mañana. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes al Intendente Luis Castelano. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto poder compartir, concejales, concejala, jefa de gabinete, Maximiliano, el director de la Guardia Urbana, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, a cada uno de los representantes de las distintas fuerzas de la ciudad, gendarmería, policía, a cada una y a cada uno de los que hacen que la GUR sea posible y que son partícipes y que están ahí. Pero lo más importante es que están ahí donde la gente los necesita todos los días. Así que, de corazón, el agradecimiento por haber ayudado a que esta fuerza que es municipal se vaya ganando el prestigio y de a poquito se vaya poniendo en el corazón de cada rafaelino y cada rafaelina. Maxi recién contaba del desafío de generar confianza. Y en un momento en donde el principal problema que tenemos en la ciudad, en la provincia y en el país, es el tema de la inseguridad y en donde la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, ya sea ejecutivas, legislativas o judiciales en el tema de seguridad, es altísima, la Guardia Urbana ha sabido ganarse esa confianza. Por un hecho que es para mí clave en la política, que es la cercanía. Yo, personalmente, he visto a personal de la Guardia Urbana subirse a los techos para ayudar a destapar de hojas. He visto yo, personalmente, a personal de la Guardia Urbana cruzar de la mano una persona con discapacidad, una calle. Personalmente, he visto a gente de la Guardia Urbana subirse a un árbol para bajar un animal, un gato, una gata. Y eso también es lo que nuestra comunidad necesita. Y yo diría que es la clave de lo que nuestra comunidad necesita. Pero la política de prevención en seguridad, como la política ambiental, como la política de obras, como la política de recolección de residuos, de servicios, no son decisiones casuales, son decisiones justamente que tienen que ver con ejercer el hecho de decir, vamos hacia este lugar, la ciudad necesita esto y vamos a ponerle recursos. Recursos que en su momento no fueron suficientes. porque hoy tenemos un comando unificado, porque nos reunimos cotidianamente para poder coordinar fuerzas y porque además tenemos el respaldo provincial. Yo escucho algunas voces de algunos opositores hablar de seguridad y nos olvidamos que nos costó prácticamente más de cuatro años poner un handy un handy para poder coordinar la fuerza policial con la fuerza municipal. Cuatro años. Asume nuestro gobernador Omar Perotti y eso que es una coordinación muy sencilla para quien quiere coordinar para quien quiere coordinar se pudo hacer rápidamente. Pero no solo eso, escucho también hablar de que no se reclaman policías. Nosotros hace justamente del mes de enero del 2020 recordaremos enero del 2020 las marchas más multitudinarias que tuvimos reclamando seguridad en la ciudad. Desde ese mes nosotros tenemos 80 agentes de la policía de acción táctica rotando y trabajando junto con el resto de las fuerzas de seguridad y no se fueron más. Es más, hoy están alojados en una vecinal, en la vecinal del barrio Guillermo Lema que cedió su presidente Miguel Gómez las instalaciones para que puedan estar ahí y eso significa también una decisión política de prevención y de trabajo coordinado. pero eso tenemos que sumarle también la tecnología 276 cámaras ¿son casualidad 276 cámaras o es una decisión de inversión? ¿es casualidad que nosotros tengamos en marcha el programa Ojos en Alerta o es una decisión de avanzar en prevención? Maxi les va a mostrar seguramente no sé hoy, pero seguramente en los próximos días el funcionamiento del dron que hemos adquirido y todas estas tecnologías van de la mano de un cambio vertiginoso en salir de la antigua denuncia que se hacía en cada una de las seccionales para entrar en una dinámica de prevención en la rapidez que nos dan los elementos tecnológicos para contar lo que está pasando en cualquier lugar de la ciudad me lo vinieron a mostrar a mi casa el dron creo que el viernes pasado a la noche y claro, ellos entusiasmados me contaban que podemos llegar en menos de un minuto desde una punta a otra de la ciudad porque levanta a velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y podemos vigilar lo que a veces con un patrullero no se puede vigilar ¿por qué? porque a veces en los patios no se ve lo que tenemos que ver entonces digo mejor que criticar es hacer mejor que poner palos en las ruedas e ir a solucionar los problemas que es lo que en definitiva para lo cual nos votó la comunidad yo quiero hacer extensivo el agradecimiento a cada uno de los que estuvieron al frente de esta guardia urbana a cada uno de los que estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad pero fundamentalmente también a José Caruso quien en ese momento era asesor de seguridad yo era concejal Omar era intendente y esa fue la primera decisión política que tomó porque ya veíamos que el tema de seguridad se estaba poniendo complejo y agradecer también ahora la posibilidad de tener ese respaldo provincial tan clave y tan importante para seguir trabajando en un problema que nos va a llevar mucho tiempo a solucionar un párrafo aparte para la necesidad de justicia también necesitamos que la justicia actúe con rapidez también necesitamos que la justicia acompañe los procesos de esclarecimiento todos los elementos que nosotros tenemos a disposición los tenemos para que esos procesos se aceleren pero si hay impunidad si no hay justicia es difícil trabajar en seguridad así que yo confío en que sigamos trabajando coordinadamente todos los estamentos del Estado para poder ir avanzando en la problemática más dura y más difícil que tenemos de solucionar que es el problema de la inseguridad feliz 15 años a todos los integrantes de la UR y por ponerle tanta pasión y tanto amor a lo que hacen todos los días la gente lo reconoce muchas gracias fuerte el aplauso entonces para las palabras del intendente Luis Castellano en este día donde estamos conmemorando este 15 aniversario de la UR y a quien les brindamos también por favor este fuerte aplauso para todos para todos los que componen la UR por todo el trabajo que han realizado a lo largo de todos estos años y que sin duda es muy pero muy importante para nuestra comunidad rafalina en la actualidad la UR está conformada por un director cuatro jefes de turno 48 agentes urbanos cuatro supervisores y 20 operadores en el centro de monitoreo urbano 18 de los 48 agentes que hoy la integran se unieron a esta institución desde sus comienzos vieron como la UR iba creciendo junto a la confianza de los vecinos y las vecinas que tras 15 años logró afianzarse para convertirse en uno de sus más fuertes valores invitamos ahora a los agentes a acercarse para recibir un reconocimiento por su compromiso con la UR y con toda la comunidad rafalina invitamos en primer lugar a que se acerque a Daniel Aguirre lo recibimos con un fuerte aplauso Daniel Aguirre muchísimas gracias renovamos el aplauso e invitamos ahora a acercarse a Alejandro Armentano a recibir su distinción lo recibimos con un aplauso Alejandro Armentano otro de los agentes que integran entonces esta guardia urbana invitamos ahora a acercarse a Natalia Benítez invitamos ahora también a la jefa de gabinete Amalia Galantia que se acerque también a entregar un reconocimiento agradecemos nuevamente a Natalia Benítez fuerte el aplauso invitamos ahora a Fanny a recibir su distinción hace entrega a la jefa de gabinete Amalia Galanti fuerte el aplauso fuerte el aplauso para Fanny Boglione otra de las agentes que lleva adelante la labor durante todos estos años la invitamos ahora a acercarse a Natalia Bodoira la recibimos con un aplauso recibe la distinción en este 15 aniversario de la creación de la guardia urbana Rafaelina muchas gracias Natalia Bodoira invitamos ahora también al concejal Miguel de Estefani a Brenda Bimo a Jorge Muriel a acercarse también a poder entregar estas distinciones invitamos ahora a acercarse a la gente Pablo Bugdal Pablo Bugdal a quien recibimos con un fuerte aplauso en esta distinción que se está entregando entonces por este 15 aniversario de la creación de la guardia urbana Rafaelina muchas gracias Pablo Bugdal fuerte el aplauso y recibimos ahora a Adriana Ceballos le invitamos a que se acerque Adriana Ceballos otra de las agentes que presta su servicio aquí en esta guardia urbana Rafaelina muchísimas gracias Adriana invitamos ahora a la agente Luciana Coria a quien recibimos con un fuerte aplauso el reconocimiento entonces al servicio prestado durante todos estos años Luciana Coria muchísimas gracias por tu servicio invitamos a volver a sus lugares a los concejales muchísimas gracias invitamos ahora al secretario de prevención en seguridad Maximiliano Postovit a hacer entrega también de la distinción ya está aquí presente al secretario de gobierno al secretario de gobierno Marcelo Lombardo invitamos aquí a pasar al frente y al presidente de federación de entidades vecinales Javier Grande también acercarse a entregar estas distinciones invitamos ahora a la gente José de Estefanis a recibir esta distinción fuerte el aplauso para él el agradecimiento por todos sus años de servicio por estar aportando a la seguridad de nuestra ciudad José de Estefanis otro de los agentes que forma parte de este cuerpo muchísimas gracias invitamos ahora a Carlos Díaz no está presente continuamos entonces con el agente César Gravenbarter a quien recibimos con un fuerte aplauso César Gravenbarter otro de los agentes que integra la Guardia Urbana Rafaelina el reconocimiento en este 15 aniversario muchísimas gracias recibimos ahora invitamos a Romina Juziker Romina Juziker te invitamos entonces a recibir tu distinción y la recibimos con un fuerte aplauso también Romina Juziker otra de las integrantes en este 15 aniversario recibiendo esta distinción por su servicio el agradecimiento e invitamos ahora a Walter Lifchitz a recibir la distinción en este especial aniversario Walter Lifchitz el agradecimiento también para él integrante de la Guardia Urbana fuerte el aplauso e invitamos ahora a la gente Claudio Miriani Claudio Miriani el reconocimiento para él en este especial día felicitaciones por el trabajo de él y a todos e invitamos ahora a Mario Palacio invitamos a la gente Mario Palacio a recibir la distinción el agradecimiento entonces para Mario Palacio y ahora se le hará entrega de esta distinción a Maximiliano Postovit el agradecimiento para Maxi fuerte el aplauso quien es en la actualidad el Secretario de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Rafaela muchísimas gracias y felicitaciones para cada uno de los agentes que hoy han sido distinguidos por su trabajo durante todos estos años agradecemos la presencia lo invitamos a volver a sus lugares muchísimas gracias e invitamos ahora entonces al director de la GUR Gabriel Fernández a dirigir unas palabras en este día tan especial bueno buenos días a todos y todas señor intendente Maxi a las autoridades presentes bueno perdón me voy a poner un poco nervioso no soy de dar discursos más que nada en este acto quería agradecer a todos y a todas por el apoyo que nos brindan siempre por la confianza y conmemorar a los que a los que están presentes a los que hace 15 años que están y bueno sin embargo hay hay una persona un un gran compañero una persona con una calidad humana terrible y para muchos un un gran amigo que desde el noviembre del año pasado tomó la la decisión de tomó la decisión de dejarnos por eso en este en este acto lo lo recordamos con con mucho cariño y hemos tomado la decisión de nombrar a nuestro querido centro de monitoreo como Daniel Díaz para que lo recuerden las personas que estuvieron y y las futuras generaciones de guardias urbanas quiero que quiero que sepan que agradezco el el trabajo y el compromiso que vienen que vienen teniendo con con toda la comunidad y quiero que sepan que en en mí van a encontrar un apoyo siempre invitamos al secretario de prevención y seguridad y al intendente Luis Castellano a descubrir una placa que va a dar nombre a nuestro nuevo centro de monitoreo Daniel Díaz fuerte el aplauso entonces para las palabras del director de la UR Gabriel Fernández e invitamos entonces al intendente Luis Castellano al secretario de prevención en seguridad Maximiliano Postovit a descubrir entonces esta placa invitamos a los medios a permanecer en el lugar por protocolo por favor en estos momentos entonces se está descubriendo esta placa la cual dará a partir de este momento el nombre de Daniel Díaz al centro de monitoreo fuerte el aplauso por favor a partir de este momento entonces ya lleva este nombre Daniel Díaz este centro de monitoreo de la Guardia Urbana Rafaelina reiteramos el aplauso y además le contamos que en cuanto a los recursos la GUR dispone de una flota de 9 camionetas y 9 motos 176 cámaras de vigilancia un dron para patrullaje aéreo 100 cámaras y botones antipánico en 25 unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros 13 monitores de control en el centro de monitoreo urbano 10 para cámaras de vigilancia 1 para ojos en alerta 1 para la central de control de semáforos 1 para el sistema municipal además se inició el proceso de instalación de 8 lectoras de patentes en los principales accesos invitamos ahora a los presentes a observar las imágenes proyectadas por el dron recientemente adquirido con el objetivo de contribuir al monitoreo para la prevención ciudadana de contacto en la urina 2 1 2 2 3 4 3 4 vezes 5 5 hospitals S Às 5 6 7 7 8 7 9 9 10 8 Nos preparamos entonces para poder observar estas imágenes que proyecta el DROM adquirido recientemente para la prevención ciudadana. Allí podemos comenzar a observar entonces Gracias. Allí observamos entonces las imágenes de este DROM para el patrullaje aéreo, este DROM recientemente adquirido con el objetivo de contribuir al monitoreo para la prevención ciudadana. Fuerte el aplauso por favor para esta nueva adquisición esto que sin duda va a permitir poder controlar de otra manera aéreamente a toda la ciudad de Rafaela. Gracias. Allí se observan las imágenes. Ahí estamos observando en imágenes la plaza 25 de Mayo. Y así se observa la ciudad desde el aire con este DROM recientemente adquirido. Y brindamos por favor un fuerte aplauso para esta adquisición que sin duda tendrá otro control desde el aire de la ciudad de Rafaela. Y ahí estamos en el autódromo. Ahí se puede observar entonces el autódromo ciudad de Rafaela desde el aire. Gracias. Y renovando nuevamente el aplauso entonces para este DROM, para estas imágenes, para esta nueva adquisición y también fuerte el aplauso que se renueve, que se escuche bien fuerte. 15 aniversario de la Guardia Urbana Rafaela que hoy se están cumpliendo, que se están celebrando aquí. Muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de todos los agentes que son partes, que fueron partes durante todos estos años. Y ahora sí de esta manera, agradeciendo su presencia en esta especial mañana, damos por finalizado este acto. Le agradecemos a todas las autoridades presentes, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños a la Guardia Urbana Rafaela. Gracias.